Comenzamos con lo más básico y es el tipo de producto de proteína de suero. Existen los concentrados, aislados e hidrolizados de suero. ¿Cuál comprar? De forma muy sencilla y sin entrar en concepto de tecnología alimentaria, te voy a explicar cuáles son las diferencias entre los tres productos. El concentrado de suero es el que menos porcentaje de proteína posee y más carbohidratos y grasa tiene, de a que sea el tipo de producto más económico. En cuanto a sabor, sin duda es el más sabroso, pero a nivel digestibilidad a algunas personas es cierto que le sienta mal por contener más lactosa o por una determinada composición de la formulación del producto en cuanto a los aromas, edulcorantes y otros aditivos. En segundo lugar tenemos el aislado de suero o como también se conoce por su traducción al inglés, isolate o ISO. El aislado es más caro que el concentrado porque tiene más porcentaje de proteínas y menos trazas de grasas y carbohidratos. Además, otra ventaja del aislado es que no genera problemas digestivos a casi nadie, siempre que sea obviamente un buen aislado. Eso sí, en cuanto a sabor es menos sabroso que el concentrado. A pesar de que tiene muy poca cantidad de lactosa, sí que tiene, aunque en cantidades ínfimas. También te digo que conozco a muy pocos intolerantes a la lactosa que no puedan tomar aislado de suero. Es muy frecuente además recomendar el aislado al típico consumidor que no le sienta bien el concentrado de suero. Y por último tenemos los hidrolizados de suero que pueden ser hidrolizados de concentrado o hidrolizados de aislado y dependiendo del producto el grado de hidrólisis será mayor o menor. Es el producto más caro dentro de las proteínas de suero debido a que es la que más porcentaje de proteína tiene, aunque el aumento sería de un 3-6% respecto a un aislado. La verdad es que no es ninguna barbaridad. Es sin duda la que peor sabor tiene debido a la hidrólisis aplicada a las cadenas proteicas. Además de ese pequeño aumento de proteína, la otra ventaja de los hidrolizados es que a nivel de digestibilidad es el mejor producto, pero el sabor es horrible en muchos casos. Por ejemplo, algunos hidrolizados les exceden de edulcorantes para solventar el amargor que poseen los péptidos y los aminoácidos libres. En conclusión, ¿cuál de las tres elegir? Pues mira, para el común de los mortales mi recomendación profesional es que tires del concentrado, no hace falta nada más. Eso sí, si te sienta mal o quieres probar un producto más premium, vete al aislado. Y si eres un sibarita o tienes muy muy en cuenta el tema de la digestibilidad, pues un hidrolizado de aislado, por ejemplo.